Hola, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez, estamos aquí en el Noticiero Ambiental de Guanajuato. Tengo para ustedes las noticias de la primera semana de agosto de este año 2023. Bueno, voy a tratar de explicar esto con peras y manzanas. Hay un fenómeno ambiental, climático, que se llama el vuelco meridional del Atlántico, conocido como AMOC, y resulta que los científicos están informando, los meteorólogos están informando que está creciendo para mal este vuelco meridional, se está haciendo más fuerte. El AMOC es la principal corriente oceánica que regula las temperaturas a lo largo y ancho del planeta. Se está viendo afectada por el calentamiento global. Aquí sí se vale utilizar la palabra calentamiento global. En algún momento no se quiso utilizar ese término y se cambió a cambio climático, pero aquí sí estamos hablando más que evidentemente de calentamiento global. Como les decía, la rotación de la Tierra mueve los océanos, pero por efectos físicos en los cambios de temperaturas, dependiendo qué tan cerca estén del polo o del ecuador, el agua sube o baja. ¿Por qué? Porque se siguen derritiendo los glaciares y también Groenlandia, según nos informan. Pues bueno, entonces este fenómeno, el AMOC, que es el vuelco meridional del Atlántico, se sigue moviendo, se está calentando por el efecto de la radiación solar y el océano se está volviendo más caliente en algunas partes, más frías en otras, y esto provoca que el calor en la Tierra también suba o baja. Bueno, ¿cómo entenderlo un poquito más fácilmente? Si usted se ha metido al mar, se dará cuenta que su cuerpo siente, pues bueno, el mar caliente del pecho hacia la cintura y de la cintura hacia abajo es un poco más frío. Bueno, con el calentamiento global usted seguiría en el mar, pero empezaría a sentir el frío, digamos, que de las rodillas hacia abajo y todo lo demás de las rodillas hacia arriba sería más caliente. Bueno, este es un fenómeno muy triste. Pues bueno, ¿qué más puedo decir? El efecto invernadero hace que haya hoyos en la capa que cubre la Tierra y el calor del sol entra y el calor del sol calienta a los mares, calienta lo que está frío y enfría lo que está caliente y se vuelve todo un viento, un vuelco meridional y pues tenemos un cambio muy grande en la Tierra. Bueno, les comento Xochitl Galvez, una vez más en León, que es la precandidata para la presidencia de la República de la oposición. Nuestro noticiero no es político partidista, sin embargo, si hablan, si el personaje político habla de asuntos ambientales, pues tenemos que informarlos. Bueno, ella vino a León y hizo hablar, entre muchas otras cosas, sobre la electromovilidad. Desgraciadamente no vino en bicicleta como ella acostumbra, como para poder poner el ejemplo entre los funcionarios públicos locales y burócratas, pero bueno, llegó. Finalmente compartió que uno de sus puntos fundamentales será tratar al 100% las aguas residuales. Obviamente, tal vez le dijeron, tal vez no, pero el trabajo de las aguas residuales en León, Guanajuato, es muy admirable. Bueno, insistió en la generación de energías verdes, dijo tajantemente lo que mucha gente dice, Guanajuato no puede crecer porque no hay energía. Guanajuato no puede crecer porque no hay energía. Bueno, criticó la construcción de la refinería de Dos Bocas, en realidad, pues que le critica, no, porque siempre ha sido muy difícil cuestionar al presidente López Obrador sobre cualquier programa, proyecto que él tenga, pero bueno, lo cuestionó. Sin embargo, aquí y a pesar de lo que usted pudiera pensar, nosotros sí estamos a favor, entre comillas, o no rechazamos completamente la construcción o el mantenimiento de las refinerías. ¿Por qué? Porque el petróleo es el combustible, pero no solamente de los vehículos, sino de algunos otros procesos de producción. Entonces, en el corto y mediano plazo, el petróleo sí se seguirá utilizando. No solamente podremos utilizar energías limpias. Por supuesto, siguen las presas hidroeléctricas, sí, como decíamos en algún otro día, el tema de reactores nucleares, pero por lo pronto, en el corto y mediano plazo, esos los siguientes 10 años, el petróleo tiene que seguir refinándose y para eso se necesitan refinerías. Bueno, ahí la cuestión es la calidad, la calidad del trabajo en las refinerías. Como saben, Salamanca, aquí en el estado de Guanajuato, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Ese tipo de refinerías y algunas otras no son las que tenemos, las que queremos tener aquí. Bueno, autoridades de salud en Guanajuato encontraron clenbuterol en rastros y en carnicerías. Encontraron que de 151 carnicerías en 13 hubo rastros de clenbuterol. Declinó la persona de salud de la Secretaría de Guanajuato, declinó informar en cuáles municipios y en cuáles carnicerías. Ahora, nuestro comentario es, estos animales, estos vacas o reces, de dónde sale la carne y qué traen su rastro de clenbuterol, dónde crecieron, qué tipo de tóxicos hay alrededor de esas reces, de esas reces que nos comemos la carne roja. Pues bueno, se informa que hay clenbuterol en estos rastros y en las carnicerías que proveen a los rastros que proveen a las carnicerías. Y en ambas partes se ubicaron rastros. Entonces, tenemos que ir un paso atrás. ¿Dónde están las reces creciendo? ¿Cuál es el hábitat de estas reces? El hábitat tóxico, obviamente, de estas reces. Bueno, murió Davi, que es un elefante de 50 años, en el zoológico de León, del municipio de León. Llegó a León en 1989 y se caracterizaba por ser muy grande, un poquito más grande que otros animales de su especie y también que era muy amigable. Se acercaba mucho a los visitantes. Pues ya si no, ¿verdad? Pues si tenía tantísimos años en el zoológico, pues así iba a ser. Dejó una viuda, dejó su viuda, que tiene el nombre de Sara, un elefante. Bueno, estrés hídrico. El director de Zapal, que es el organismo administrador de agua en León, es Enrique de Aro, informó que el panorama es triste. Dice, literalmente, el panorama es triste. Dice, este julio la lluvia acumulada fue de 110 milímetros, mientras que en el 2018, en este mismo periodo, teníamos 483 mililitros. Esto es 110 mililitros y 483 mililitros. O sea, cinco veces menos de lo que había en el 2018. Dice, se prenderán otras alarmas al final de agosto y se seguirá terciando el agua, esto es racionando el agua, en una buena parte de la ciudad. Es importante mencionar que aquí en Guanajuato, aquí en León específicamente, ha habido dos tormentas eléctricas de gran tamaño, de grandes dimensiones, en las últimas dos semanas. Y pues bueno, ahora sí que cuando hay agua, hay agua. Bueno, pero la ciudad no está preparada para tormentas que traigan toda esta agua por la que rezamos que venga todos los días. Bueno, el Sistema Nacional de Información del Agua reporta que hay un almacenamiento, adivinen de cuánto, del 0% en 5 de las 7 presas principales del estado de Querétaro. Lo repito, 0% de almacenamiento en 5 de las 7 principales presas de Querétaro. Bueno, tenemos que el Aeropuerto Internacional del Bajío está añadiendo cajones de estacionamiento. Tenían 670 y ahora añadieron 450 cajones. Sin embargo, por favor, aquí de verdad, por favor, a los administradores y a la gente que tiene la responsabilidad de estas decisiones, que no se den cuenta que si aunque pusieran mil cajones de estacionamientos más, se llenarían, de todas maneras se llenarían. Si pusieran 2 mil cajones de estacionamientos más, también se llenarían. Así es la dinámica de la movilidad. Nada más que, pues bueno, creo que no han aprendido mucho. Y ahora con el crecimiento de las rutas, que se acaba de anunciar que tenemos 10 rutas más de León hacia otras partes del país, pues bueno, no va a haber cajones de estacionamiento suficientes. Entonces, pues bueno, como ciudadanos, pensemos en propuestas para que se mejore la movilidad del Aeropuerto del Bajío hacia, pues en este caso sería Silao y León, para tener pues un tren rápido, unos camiones más rápidos, no sé, Ubers o taxis más baratos, pero no importa el número de cajones de estacionamiento, siempre va a haber escasez. Bueno, Guillermo, y con esto terminamos. Guillermo Zon, en una entrevista a la revista Business Insider, la empresa Ocean Gate, que es la propietaria del sumergible Titán, que como recordaremos, se hundió o implotó en su proyecto, en su viaje para visitar, para acercarse a los restos del Titanic histórico. Y bueno, implotó y todos sabemos lo que pasó. Bueno, pues bueno, el señor Guillermo Zon dice que sí tienen planes para en el año 2050 llevar a mil humanos a pasear por las nubes de ácido sulfúrico de Venus. El señor Zon, que insisto, es parte de Ocean Gate, la empresa del sumergible Titán, dice, el proyecto de llevar pasajeros turistas a Venus, de las nubes de ácido sulfúrico de Venus, dijo, es aspiracional, pero también factible. Esperaremos 25 años, pues bueno. Pues es todo, muchas gracias y nos vemos pronto. Recuerde, nosotros aquí estaremos muy contentos de recibir cualquier reporte de tipo ambiental en cualquiera de los 46 municipios del estado de Guanajuato o si algún internauta en otra parte del mundo tiene información como corresponsal ciudadano, es más que bienvenido. Muchas gracias.